muy buenas a todos amiguitos del sabor banana clean lo tengo en este bote de 10.000 litros a un 8% de aroma sobre una base 50 pg 50 de vg y desde el 24 del 3 del 2019 cuatro meses no llega vale tres meses y pico bueno de hacer la cata en él y hoy en el capo con que vale con el guaynano en el guaynano casi no lo utilizo vale lo tengo el parado de una resistencia de jj call vale una que me mandó no me acuerdo si era una flames estapel no sé qué alguien flames estapel creo que es o si alguien flames estapel creo que es lo que me mandó y es una resistencia especial para guaynano vale me está dando un valor de resistencia de 0.22 voy a vapear a 40 vatios y el algodón que tiene o que le he puesto es el de batjoy el día 16 vale bueno pues que analiza de fabricantes sobre este sobre este sobre este bueno es que tengo una muela aquí un poco jodida que me tiene que bajar la inflamación vale para ir al dentista que nos dice el fabricante sobre este banana cream bueno es lo que nos dice el fabricante que es una crema de banana suave y fresca y natural muy bien no indica ni porcentaje ni tiempo de maceración yo lo que voy a hacer primero es captar el olfato en olfato lo que me llega es olor a plátano vale pero a plátano ya a madurar una banana madurada ya un plátano de estos que dicen madre mía y si con un toque de lo que podría ser una crema pero vamos en principio lo que te digo que es lo que más pero mira es el sabor del plátano en una gotita en boca en boca es sabor dulce vale el sabor de un plátano ya maduro es que a ver como diferenciamos no es el plátano de canarias es la banana vale americana vale plátano americano vale pero ya muy pasado muy dulce vale y eso me sabe lo he dicho que lo tengo en el guarniano que me voy para atrás y lo mafeamos va por ustedes no sabes cuál es el problema de este aroma la crema la crema es una crema que tiene un punto de amargor el plátano está cojonudo el sabor del plátano pero el sabor de la crema le mata le mata si este aroma por sí solo si se puede vapear pero si le pones otro tipo de crema vale o lo juntas con otra crema incluso te puedo decir que está mejor le metes una crema vainilla vale un vainilla cream vale o le metes por ejemplo un bavaria no le metes por ejemplo yo que sé un gustas vale y cambia y el sabor del plátano espectacular problema la crema la crema es la que le mata vale esta crema que han hecho con el plátano le mata de verdad le mata no le mata no y ya digo es el sabor que tiene esta crema es que tiene un es un punto como de una crema amarga que con un plátano dulce pues no sé simplemente el sabor me tira un poquito para atrás vale pero es el sabor de la crema porque el sabor del plátano está acojonudo está muy rico a ver y Gracias por ver el video.